Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le ofrece una cordial bienvenida a la asignatura Finanzas Estructurales. Finanzas Estructurales es una asignatura que pertenece a la carrera de Administración de Empresas. Se dicta en sexto ciclo y corresponde a tres créditos, que equivalen a 144 horas de formación. Se enfoca en desarrollar competencias en el campo de la administración financiera, aspecto clave del crecimiento y sostenibilidad empresarial. La materia Finanzas Estructurales comprende la evaluación de la información que se genera a través de herramientas financieras de largo plazo. Otro aspecto relevante es la generación de estrategias para una administración eficiente de los recursos económicos y financieros de la empresa. Al culminar su estudio, estará en capacidad de tomar decisiones financieras con base en información clave que contribuya a la generación e incremento de valor de la empresa, cumpliendo el objetivo básico de la administración financiera. Asimismo, esta disciplina constituye un aporte fundamental para su formación, pues el profesional en este campo deberá contar con las bases teóricas, habilidades y destrezas que le permitan operar en un entorno dinámico, tomando decisiones oportunas que lleven a la optimización de recursos y maximización de beneficios. La asignatura se desarrollará en cinco unidades. En la primera unidad, se abordará lo relacionado con valor-tiempo del dinero, desde una perspectiva de generación de información financiera, análisis, formulación de estrategias y toma de decisiones de inversión y financiamiento. A partir de la unidad 2, se desarrollarán los contenidos sobre evaluación de activos financieros. Específicamente, nos centraremos en evaluación de instrumentos de inversión, tasas de interés, evaluación de bonos y acciones. En la unidad 3, se estudiarán rendimiento y riesgo, puntualmente el riesgo y la tasa de rendimiento requerido. Otra de las decisiones importantes a largo plazo es la de presupuesto de capital y los flujos de efectivo, que se desarrollarán en la unidad 4. Aquí analizaremos flujos de efectivo del presupuesto de capital, decisiones de inversión a largo plazo, riesgo y depuración del presupuesto de capital. Finalmente, en la unidad 5, se trabajará costo de capital y política financiera de largo plazo, con enfoque en decisiones financieras de largo plazo. Le animo a aprovechar los recursos que se han preparado para su formación, de tal forma que sean el soporte básico de su aprendizaje. Además de ello, en el momento que lo requiera, cuenta con sus docentes para despejar sus inquietudes. Recuerde que el fin de su formación académica en la UTPL está orientado a su mejor desempeño profesional. Éxitos.